Y bueno, vamos con la reconstrucción. La primera reconstrucción, son Sol Lejónega, la filtra antes de ayer, si no recuerdo mal, en el baño, ¿vale? Ahí quizás, quiero que empecemos por ahí y ahora vamos con lo del frigorífico, en el baño hay un momento en el cual, pues bueno, hay incluso risas, ¿no? Hay incluso risas, no sé si te llama la atención que por parte de la policía haya incluso risas. Y después hay un momento en el cual ya él como que desconecta, que se echa las manos a la cabeza, que es cuando le esfuerzan un poquito a que coja el cuchillo y simule con el cuchillo cómo corta. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún problema y es tan frío a la hora de desarrollarlo todo y en ese punto en concreto es como que es necesario, pregunta dos o tres veces, ahí es como que desconecta ya y ya no quiere saber más nada, ¿no? Mira, esto se hace mucho incluso, ya no solo en las investigaciones policiales, sino a nivel, por ejemplo, de nuestras consultas, a nivel forense también lo haces. Tú tienes que empatizar con el supuesto agresor o con el supuesto investigador. Tienes que empatizar con él, hacerle el tema amable, que se olvide incluso del tema de la cámara porque todo esto está grabado. Y hacer un ambiente amable, agradable, el tema de las risas. Esto desconcierta muchísimo, tú lo has dicho, desconcierta muchísimo. No entiende el idioma, escucha risa... Claro, claro. También paranoia un poco. Pero la cuestión es hacerte sentir un poco la situación, bueno, distendida dentro de lo grave y lo seria que va a ser. Pero tú piensa que eso, al estar grabado, va a quedar como una evidencia y va a ser lo que él dijo, va a ir a misa. Entonces, bueno, primero el ambiente se distiende con los policías allí. Él, obviamente, se lo puede tomar mejor o peor, aunque ellos parecen muy amigables en algunos. Luego, cuando vas viendo el vídeo, ves cómo tienen cierta empatía, cierto trato, le ponen la mano en la pala, ¿no? Parece que hay como un compadreo ahí, pero no es más que nada... Esto es el poli bueno, poli malo, ¿eh? Esto es para conseguir que a la hora de decir, tú digas el máximo de información posible.